Lo que sucedió en el 2021 fue un estallido social y popular en Colombia que se activó a partir de una medida gubernamental que consistía en aplicar una reforma tributaria a la canasta familiar, lo que hizo generar una indignación nacional, pero más allá de la reforma tributaria y más allá de esa indignación por esa razón, en realidad fue un estallido social de un acumulado de insatisfacciones, de rabias, de frustraciones y de tristezas de esa mayoría del pueblo colombiano que son los pobres, los olvidados, los empobrecidos, que en Colombia a causa de la manipulación mediática y a causa del servicio que prestan los medios de comunicación a los gobiernos de turno, pues no se habían sublevado y no se habían levantado como lo hicieron por la primera vez en el 2021. Entonces la chispa que prendió la mecha fue la reforma tributaria, pero en realidad la amplitud que tomó esa movilización y después esa gran minga nacional en Colombia fue verdaderamente la representación de toda esa rabia, de toda esa inconformidad de la mayoría del pueblo colombiano, que es una sociedad que está totalmente invisibilizada, totalmente olvidada, que ha sido gobernada en más de dos siglos de vida republicana por la extrema derecha y que no ha podido beneficiar en realidad de los derechos que los cobijan en la constitución política de Colombia. Entonces, dado a todas esas otras levantamientos en los diferentes países, recientemente, justo antes había sucedido el de Chile, se dijo que podíamos cambiar las cosas, se creó un sentimiento de esperanza y se fueron sumando diferentes sectores a la movilización, sectores sindicales, estudiantiles, de las organizaciones sociales y populares, los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, y tomó una amplitud histórica en Colombia en el que por la primera vez en la historia republicana de Colombia, el pueblo, la gran mayoría, le mandó un mensaje contundente al gobierno y es decirle, nos despertamos y tenemos la fuerza para hacer escuchar nuestra voz e incluso para tumbarlo exactamente. El papel que jugaron todas las diferentes organizaciones, los diferentes sectores, fueron aportes desde cada una de sus fuerzas y de sus experiencias. Por ejemplo, el movimiento indígena, congregado en lo que se llama la Minga, que es la movilización indígena, pues es un fenómeno que viene reproduciéndose y fortaleciéndose desde hace más de cinco siglos. Entonces es un movimiento que tiene muchísima fuerza, que tiene muchísima capacidad de hacerle un pulso político al gobierno, que tiene la fuerza para sentar al gobierno en una mesa a negociar, porque se puede llegar incluso a bloquear el país entero. Los estudiantes desde su perspectiva igualmente, los sindicalistas, cada uno aportó desde su propia perspectiva y sobre todo reivindicando sus propios derechos vulnerados históricamente. Y esa articulación hizo que se creara un movimiento, en un solo movimiento que fue ese gran paro nacional. Pues esto comenzó, como lo dije desde un principio, como un levantamiento, como una indignación, como la expresión de un sentimiento de rabia y de indignación, que como un momento de calentura, que hizo que la gente saliera a las calles, demostrara con rabia lo que estaba sucediendo, ese sentimiento, pero ya después de eso, cuando todo empezó a tomar una amplitud tan grande, hubo la necesidad de canalizar todo ese sentimiento de rabia y de indignación y movilizarlo de manera organizada, para poder en realidad llegar a un punto concreto, si en algún momento se tenía en realidad que negociar con el gobierno, hablar con los medios de comunicación, crear incluso pliegos de exigencias unitarias por sectores o algunos multisectores. Entonces ese trabajo, ese tejido comunal, zonal, departamental, incluso nacional, barrial, a través de asambleas, de reuniones, hizo que ese sentimiento, que era una pasión que estaba saliendo, lograra canalizarse y organizarse a través de exigencias reales que fueron las que se le presentaron al gobierno en su momento. La respuesta del gobierno nacional fue la represión inmediata, la utilización de la institucionalidad colombiana, encarnada en la fuerza pública, en la policía, incluso en el ejército, en algunos lugares, para reprimir la protesta social. Y aliada con esos sectores que siempre han acompañado a los gobiernos de turno, como los medios de comunicación, privados, que han creado esa subjetividad en Colombia y que han privado a las personas de salir a reivindicar sus derechos, satanizaron ese sentimiento popular, cambiaron la lógica, envenenaron el sentimiento que estaba movilizando a las personas y pusieron la atención de la opinión pública desde un aspecto negativo en relación a los manifestantes. Se habló de que se habían contratado a venezolanos, se habló que estaban infiltrados por la guerrilla, se habló que las personas de la primera línea eran terroristas, se satanizó por completo en complicidad con esos grandes sectores de los medios de comunicación. Y finalmente, una parte de la población, esa élite colombiana, pues contribuyó incluso a salir a las calles con revólver, a dispararle a los mingueros, por ejemplo, que estaban reunidos en Cali, a violentar a las personas de la primera línea y también incluso, pues, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que en el discurso rechazaba y condenaba ese trato militar que se le estaba dando a la protesta, igualmente en Bogotá estaba reprimiendo a través de las estructuras policiales. Entonces, por todo lado, se intentó cambiarle el sentido a esa protesta y finalmente no se logró totalmente lo que se estaba buscando porque la manipulación mediática le cambió totalmente el sentido a la protesta social y la reprimieron con toda contundencia. Si nos basamos en las estadísticas más recientes, Gustavo Petro llegaría a la presidencia, sería elegido desde la primera vuelta el presidente de la República de Colombia y si tuviera que pasar a una segunda vuelta, del mismo modo sería elegido el presidente de la República. Eso lo digo apoyado en las últimas estadísticas que han salido. Es un crecimiento exponencial que parece que no tiene freno, cada vez sigue aumentando. Entonces, esa posibilidad de que por la primera vez en la historia la izquierda llegue al poder a gobernar el país se presenta como una posibilidad real por la primera vez en nuestra historia republicana. Ahora el problema en realidad es lograr gobernar un país que históricamente ha sido gobernado por la extrema derecha y para el cual una élite que siempre ha gobernado el país pues va a perder el poder y es muy difícil de creer que se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces, la pregunta que uno se hace actualmente es ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que están planeando? y por un lado hay un sentimiento de esperanza muy grande pero por otro lado se vislumbra también la opción de un contexto de extrema violencia o de sabotaje de ese gobierno con la complicidad de los medios de comunicación, del gobierno de Estados Unidos, etcétera, que hagan y que compliquen la gobernabilidad de ese nuevo gobierno que llegaría a Colombia. Lo que sucede en el departamento de Arauca refleja la violencia que se vive en casi todo el territorio colombiano y que tiene puntos álgidos como en Nariño, como en el Cauca, como en Chocó donde por diferentes razones se vive una ola de violencia extrema en este momento puntualmente a causa de la no voluntad del gobierno de Iván Duque en implementar los acuerdos de paz firmados con las FARC hace seis años porque normalmente si se hubiera aplicado ese acuerdo de paz pues se habrían sustituido los cultivos ilícitos los campesinos habrían tenido una reforma rural integral y el país pues en realidad pues se habría mejorado totalmente. La voluntad oficial del gobierno actual fue de volver trizas el acuerdo de paz y eso se vio reflejado en el por un lado la desmovilización y la integración entre comillas de los exguerrilleros de las FARC que están siendo asesinados en este momento por grupos paramilitares ya insertados en la realidad del cotidiano colombiano en la vida social desarmados y los están asesinando pero sobre todo por otro lado a causa del resurgimiento de nuevos grupos y nuevos actores armados y legales en esos territorios abandonados por la antigua guerrilla de las FARC y no ocupados por la institucionalidad colombiana en esa voluntad de no aplicar los acuerdos de paz entonces las zonas donde hacía presencia la antigua guerrilla de las FARC que era prácticamente 20% del territorio colombiano pues en la actualidad se encuentra igualmente ocupada por otros grupos ilegales de corte paramilitar que no tienen ninguna ideología sino es más que la de servir sus intereses asesinos al servicio del narcotráfico entonces lo que sucede con el departamento de Arauca como con otros departamentos que son fronterizos o que tienen salida al mar como Cauca, Valle, Nariño, Chocó es que son territorios estratégicos para la producción y para el transporte de drogas ilegales de la cocaína que hace que las comunidades que viven ahí estén viviendo rodeadas de una violencia sin precedentes y por ejemplo en Arauca hay un grupo muy grande de campesinos que de manera voluntaria decidieron salir de los cultivos ilícitos y tomar el riesgo porque allá significa un riesgo de volver a cultivar alimentos y lo que sucede es que actualmente con los nuevos grupos insurgentes los están obligando a volver a los cultivos ilícitos y si se oponen pues son son víctimas de atentados como el que ocurrió recientemente en Saravena que les pusieron un carro bomba en el edificio donde se encontraban reunidos todos ellos los hermanos y las hermanas de la República Bolivariana de Venezuela que hacía parte de lo que era la Gran Colombia de todo este gran pueblo del norte de América del Sur han venido migrando masivamente hacia Colombia porque es el primer país fronterizo y esa ola de migración masiva se ha instrumentalizado en función del momento histórico y político que se está viviendo por el gobierno nacional colombiano en un momento se utilizó para desviar debates estructurales en Colombia que se estaban debatiendo en ese momento y se satanizó se creó incluso casi que un sentimiento xenofóbico al interior de la sociedad colombiana contra los venezolanos pues que estaban migrando actualmente es todo lo contrario dado que hay un gobierno saliente y que está corriendo el riesgo de la primera vez en la historia perder esa hegemonía política la derecha puede salir del gobierno desde hace 200 años en Colombia se está instrumentalizando de nuevo ese sentimiento de personas que están queriendo vivir en otro territorio como los hermanos y hermanas venezolanos porque ahorita por ejemplo el gobierno en vez de satanizarlos como se satanizó en el pasado ahora decidieron darles papeles a todos y tener un sentimiento de responsabilidad real como lo tenían que haber tenido antes pero solamente para poder echárselos en el bolsillo y para poderlos utilizar como fuerza electoral para las próximas elecciones porque tendrían el nacionalizándolos tendrían pues el derecho de votar entonces es una problemática es una catástrofe invisibilizada en su realidad y en todas las partes del territorio colombiano uno ve ahorita venezolanos en las calles pidiendo limosna solicitando ayuda solicitando solidaridad y el fenómeno que están viviendo no se ha asumido todavía con la responsabilidad que se tendría que haber asumido desde Colombia como el primer país que está recibiendo pues ese flujo migratorio desde el 2016 se configuró una nueva imagen de Colombia se supuso que se había cambiado la historia de Colombia y que por fin íbamos a empezar a vivir en paz a partir de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC desde ese entonces Colombia empezó a desarrollarse como una de las potencias turísticas más fuertes de América Latina por encima de Perú y de Brasil y actualmente es el destino de predilección de prácticamente todo el mundo que va a ir a América Latina pasó del nada al todo a causa de esa carta postal y de esa imagen que le quisieron vender al mundo de que Colombia finalmente había llegado a la paz a mí se me hace importante que las personas en Europa tienen que saber de primera mano que Colombia no está viviendo en paz que ese tratado de paz que se firmó en 2016 no se respetó por el gobierno colombiano y eso generó una ola de violencia sin precedentes aún más violenta y aún más grave que lo que se estaba viviendo antes de 2016 cuando la guerrilla de las FARC todavía estaba en los territorios colombianos entonces a mí se me hace que una forma de apoyar al pueblo colombiano en realidad y en una forma de boicotear esa manipulación del mundo y de la realidad colombiana es decir a las personas que sepan que en Colombia estamos viviendo en una guerra y que ir a Colombia seducidos por esa carta postal que les está vendiendo el gobierno nacional es alimentar esa mentira y es alimentar esa mascarada ese montaje que está creando el gobierno nacional si quieren luchar contra eso a mí se me hace que una medida de impacto es boicotear el turismo en Colombia porque boicotear el turismo en Colombia significa mandarle un mensaje al gobierno nacional diciendo nosotros no vamos a un país donde no se respetan los derechos humanos porque viniendo es creerle la versión que están queriendo es creer en ese montaje entonces un mensaje importante para toda la comunidad internacional para los hermanos y hermanas italianas es que no se crea en el cuento de que Colombia estamos viviendo en paz desde el 2016 hay más de 2.500 líderes sociales que han sido asesinados más de 2.500 defensores de la vida y defensores de la paz que han sido asesinados en total impunidad entonces la violencia que se vive actualmente en Colombia es causa de ese gobierno que les está vendiendo esa carta postal y contribuir en estos momentos al turismo es contribuir a esa versión que está dando el gobierno colombiano que está tomando que está haciendo la prioridad de esta criatura a la która es una percentual y de todo